¡Bienvenido a la investigadora Pato! ¡Bienvenido! 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 Bueno, para tanto no me da, para para... Hola, ¿cómo andan? ¿Qué vino a recibirlos? ¿Cómo están? Quiero estar acá tempranito ya. ¡Qué lindo! Nos suena a queja. ¿Te dio el tiempo? ¿Qué lindo estar tempranito acá? Cada vez como diciendo, me hicieron levantar temprano. Esa interpretación negativa de... Diego Jocas siempre. Diego Jocas. O sea, mía no, es tuya. Bueno, digo, es así. Hacete cargo. Eres así. Hacete cargo. Digo, esa sensación. Estoy muy contenta de estar acá hoy. Ahora. Feliz de no de... Digo justito. Feliz de arrancar la segunda temporada, ¿no? Sí. Como ahora. Estamos contentísimos. Es mucho trabajo. ¿O no? ¿Cómo? Mucho. Conza, ¿cómo fue hacerlo cantar a Coco? No quiero. Más o menos, más o menos. Pero acá está lindo. Estoy en todos y en ninguno a la vez. Igual Marín hace cantar a todos. Obvio. Sí. ¿Te seguís sorprendiendo cuando llegan al estudio y... Upa, mirá quién sos. Bueno, no, no. Se supone que yo ya sé quién es. Ah. Yo ya sé quién es porque tengo que preparar lo que va a cantar y tengo que saber a la altura que lo voy a hacer cantar y voy a variar la altura de la canción para que la voz le cambie. Claro. Hay toda una cantidad de cosas que tengo que saber antes. Un trabajo extra y previo, ¿no? Tengo que saber antes, mucho antes. Hay que preproducir muchas cosas. Entonces, yo sé quiénes son todos. ¿Pasó con alguno que no sea cantante profesional, que se enfrente al micrófono y que diga, no sé si puedo con esto, que entre el chucho? ¡Ah! Y ahí el trabajo de psicología es fundamental. Ese es el trabajo que me sale bastante bien, por suerte. Sí, se nota, se nota. Me sale bastante bien. Entonces, bueno, el miedo, el pánico, de a poquito lo vamos limando. De golpe no se puede. Hay que tomar tiempo, tranquilidad, con calma. Bueno, vamos a esperar. A ver, cantaste pedacito, a ver cómo te sale. Y sale algo horrible. No, pero pará, vamos a ver si sale un poquito mejor así, no sé cuánto. Entonces, al rato, toma confianza y cuando es muy complicado, ¿no? Claro. Gonzalo, ¿te vuelven loco? Porque tenés la responsabilidad de ser de los poquitos que saben de quién están debajo de la máscara. No. Todavía no llegó. La temporada anterior, sí, un poco más. Pero esta, no tanto todavía. Todavía no. Porque saben que no pueden sacar nada. No, porque saben que ya trataron. Y ha llegado algún sobre con algún dinero y algún investigador. Me hubiera gustado, pero no. Porque acá tenemos, bueno, Gonzalo, que ya sabe todos y partíquenlo. Yo he recibido mensajes de welcome pidiendo información y datos de cosas. ¿De qué? ¿Manda mensajes adentro, internos al canal? ¿Vos no ves si tal político, tal cosa o cosas así? Sí. No, no, descansa, no descansa. No, no, yo ando siguiendo todas las pistas lo más que puedo como un sagüeso. Claro. Veo, miro todo, hago una radiografía. Siempre tengo en cuenta la chuequés del participante, a ver si no está Coco escondido. Por ejemplo, es muy fácil. Ahí tenés parte de un atún, algo largo, para que no te veas. Sí, paren. Ahora, Pato, ¿qué tanto te sirvió la primera temporada de la forma de investigar y por lo menos sacar datos y tomarla como experiencia para la segunda? Sirve muchísimo y no sirve porque las reglas, o sea, la producción es muy pilla y va cambiando las reglas. Las pistas son terribles. Las pistas están muy, muy difíciles y además siempre hay como algún giro que te aleja de quien vos podés pensar que es. Como que todo te lleva a algo y de repente la última pista te desconcierta. Te desconcierta y está tan bien hecho todo que entrás. Yo entro, soy la primera en entrar, entonces me pasa de pensar que es una persona y después que al final termine siendo, pero en el medio me despistaron. El otro día con Marta Sánchez, por ejemplo, un par dijo, Marta Sánchez, cuando dijeron Marta Sánchez, ¿qué se te pasó por la cabeza? Dije, no, nada que ver. No, a veces digo, re, puede ser. Pero yo también tengo que defender mi teoría y tampoco puedo todo el tiempo decir, ah, tenés razón, entonces me voy con la tusa. O sea, como que quedo mal con los otros investigadores, ¿entendés? Y me subo todo el tiempo a sus teorías. Entonces, está, a veces tengo que decir, bueno, no, pará. Yo, a mí me parece esto y seguir mi olfato también, que a veces por no seguir mi olfato me ha ido mal. Confianza. Claro. ¿Distorsiona un poquito la voz cuando cantan o no? Un poquito no. Un poquito no. Sale, sale, Moreira. No, para. O sea, se puede toquetear un poquitito, muy poquitito, no, no. Generalmente lo que se hace es tratar de que, sacar de la zona de confort, si es cantante, sacarlo de su lugar. O hacerlo cantar algo que en el oído de la gente no está. Exacto. En el caso de Marta Sánchez, la canción la hicimos con una tonalidad bastante más baja de la que ella está acostumbrada a cantar. Porque quería, ella grabó en España, porque no pudo venir a grabar el audio antes, porque los tiempos son muy cortos, pero nosotros le hicimos toda la base, y se la mandamos, y ella mandó de vuelta para aquí todo. Con la grabación. Con la grabación, pero en la tonalidad más baja para que su voz no se reconociera. Porque a partir de una voz, creo, súper. La verdad que, cuando mandó la voz, dijimos, ¿esta es Marta Sánchez? Sí. Claro, está bien. Está buenísimo. Entendió perfecto el juego. Yo quiero que vos reconozcas, hagas un mea culpa acá. ¿En qué sentido? Porque hay muchas máscaras que te tiran un acento, no sé, de otro lado. También, ¿eh? Ah, ¿ves? Es parte del juego. Es parte del, o sea, ¿cuál es mi trabajo? Es que no se reconozcan los cantantes, ¿no? Además de que suene bien, que canten lo mejor que se pueda. Bueno, también abro tampoco. La verdad es que no se reconozcan. Entonces, bueno, sos de otro país. Igual que es difícil mantener una tonalidad que no es tuya cantando, si no cantás todas las canciones. ¿Eh? Difícilísimo. Bueno. Sí, una tonalidad que no es tuya y un acento que no es tuya. Por eso. Pero no todas las canciones iguales también, ¿no? Se puede variar. Una cantás como centroamericana, otra cantás como española, o española o lo que fuere, ¿no? Claro. Claro. Y en el caso de Marta Sánchez, ella también eligió también el tema, ¿no? Ella eligió esa canción porque le gustaba para los graves. ¿Y qué pasa con los otros que de repente o no son artistas? ¿Vos te encargas de elegirle el tema? ¿Le sugerís? ¿Te lo eliges? Bueno, hay muchos que no se les reconoce por su canto, ¿verdad? Claro. Eso es una ventaja para mi trabajo porque, claro, simplemente tengo que hacer que cante bien y está. No se reconoce por su canto específicamente. Sí. Quería agregar que la voz cantada es muy diferente a la voz hablada. No tiene nada que ver. A veces decís, tal persona, bueno, Marta Sánchez, yo qué sé, habla así. Bueno, no, a veces no. A veces puede ser muy diferente. Claro, además en un estudio de grabación tiene una pureza, un montón de agregados que realmente no la tiene en la voz. La tecnología ayuda mucho. Claro. La tecnología. Cata ya sabemos cómo canta. ¿Cómo canta Diego, Jocas? A ver. Qué necesidad. Qué hábil declarante. A ver, Cacita. Hábil declarante. Mírame. A ver, Dieguito, ¿cómo cantás? Gonzalo, solamente en el estudio. Yo, pará. Ahí está. Solamente en el estudio. No vamos a ni decir que sí ni que no, que estás atrás. Solamente en el estudio. Pará, yo te digo, sueño con cantar, yo un día tengo que ir a que logres un desafío imposible. Pará, Brocal, no te hagas que te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando atentamente. ¿Estás en una máscara? A ver. No se hagan. No se hagan. No se hagan. No se hagan. ¿Estarás? Y ahora los voy a hacer cantar a todos. A todos. Uno por uno. No, eso no se puede hacer. No se puede. ¿No vale? Eso es trampa, eso es trampa. ¿Venís igual de jugada con tus looks en la segunda temporada que en la primera o no? Más. ¡Upa! Ya está todavía. Tiempo. Tiempo. Eso es posible. ¿Cómo armás esos looks? Bueno, yo tengo un equipo. Está trabajando Mommy y Rimmer conmigo que es una genia y que, bueno, es la que en conjunto con la que vamos viendo qué es lo que queremos. Siempre tratamos de innovar, de hacer cosas diferentes. Acá estamos viendo, mirá. La primera temporada. Estos fueron looks de la primera temporada. Convengamos que en la televisión uruguaya no estamos acostumbrados a este nivel. Muchas gracias. No, pero en una buena. O sea, somos bastante estructurados, muy tradicionales. Chatos. Muy chatos, muy cuadrados. Siempre lo mismo. Es un formato que te lo permite. Claro. Yo diría que... Sí, pero ellos también se la juegan y se la juegan. O sea, Coco, hay un formato que... Bueno, vos sos bastante jugado para vestirte, pero capaz que, yo qué sé, a mí me hace ponerme algo y yo soy recontraestructurado para la ropa. Después le decimos que es clásico y dicen, no, yo no soy clásico. No, pero una cosa es ser clásico y otra cosa es... Clásico. Jugarte, no. Pero si el formato te lo... Camisita, cosas clásicas. El formato me parece que no solamente te lo permite, sino que te lo pide también el formato. Claro, te permite jugar hasta en el vestuario. Y no estás vos solo, el puesto de decir, ah, soy yo el muñequito que estoy ahí. Hay un equipo que... Claro, claro. Están todos a la misma. Es como el código de la máscara es muy show. Claro. Es todo un show. Y está bueno que los looks nuestros no sean la excepción también. O sea, como que vayan acompañando eso. ¿Hubo algún look que dijiste, este no, no me da? Sí. Nunca. No me da igual. En la misma oración. No me da. No me da. Claro, yo soy muy arriesgada. A mí me gusta tirarme a la piscina. Me encanta... Trata de que haya agua siempre. A apostar a más. Después de tirar a la piscina y si no hay agua... No. La piscina tiene agua y el pato grita arriba. ¡Sacale! ¡Sacale! No la desafíen. Creo que... La que puede, puede. No, muchas gracias. No, bueno, la verdad es que creo que nos divertimos mucho también pensando en los looks, viendo qué podemos hacer, buscando también cosas acá en Uruguay, gente que tiene mucho talento, como es Goda, por ejemplo, que tiene los atuendos con las cadenas. No sé, hay mucha gente que tiene muchísimo talento y está bueno mostrarlo eso también. Y para mí, está, es como muy lindo poder innovar y poder proponer cosas nuevas y como agitar un poquito eso que dicen ustedes de los conservadores que somos y tratar de romper un poco... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Claro, todos le encontraron un carril, ¿no? Y además de los looks, podemos decir también que cada investidor tiene como su personalidad, ¿no? Como su... Claro, se encontraron por donde... Entre el Fata, Maxi, no sé, y también, bueno, los guardaespaldas, que son... ¿Qué ves? Lo máximo, los amo. Se arma un equipo muy lindo, estamos como muy bien amalgamados, trabajamos muy bien ya en esta segunda temporada, le agarramos más la mano al show, la dinámica al show y me parece que se ve un poco reflejado, sí. Estamos muy contentos y muy entusiasmados también porque nos divertimos mucho. Son muchas horas de grabación, es mucho trabajo, hay una gran cantidad de gente laburando adelante y atrás de cámaras que no se ve, esto lo decimos mucho. Pero, en todos sentidos, si te pones a mirar la elaboración de los trajes, bueno, todo el cuerpo de baile, que es impresionante. La rompida, las máscaras nuevas, todo un trabajo, ¿no? Las nuevas. La escenografía, la escenografía, armas cada show, cada... Y cada armado de cada show, o sea, lo que hacen a veces, a veces recurren a, yo qué sé, a objetos, pero a veces son efectos de luces que decís, o sea, o espejos que vos decís... Y cambia el lugar por completo. O sea, esto también es algo que para mí es bastante rupturista lo que estamos haciendo en ese sentido. Así que estoy bien orgullosa de la máscara. Gonzalo, vos también entraste en este juego de la máscara. Bueno, yo a las grabaciones que puedo vengo, ¿no? Al canal, pero no son muchas porque yo tengo que trabajar en paralelo en el estudio, que es mi trabajo mayor, que son muchas canciones que hay que producir, entonces es muy exigente el trabajo y entonces, bueno, estoy muy concentrado a ver en el estudio, pero cuando vengo al canal, es realmente, creo que salgo alucinado de lo que se puede hacer con una pantalla y con diferentes luces, cámaras escondidas, el otro día descubrí que había dos cámaras escondidas en una pared, ¿y esto qué es? Es increíble. Realmente es una producción importantísima y, bueno, estamos todos apostando mucho a la calidad, ¿no? A que todo sea de buena calidad y... Y que se pueden hacer cosas buenas en Uruguay, además. Claro. Y que lo podamos hacer acá, sí, claro. Y además este año tenemos esa responsabilidad, ¿no? Del año pasado, el programa fue un éxito. Sí, la vara quedó muy alta. La vara y ahora no podemos, no es una opción defraudar al televidente y, bueno, y nosotros lo vivimos ahí y ya sabemos cómo va a salir el programa porque cuando vemos el público que está en el estudio y toda la onda, cuando la gente se empieza como a arengar y de repente estamos todos gritando así con mucha energía, te das cuenta que lo que vamos a dar va a estar bueno porque nosotros lo estamos viviendo. ¿Qué pasa en la calle, Vato? En la calle es impresionante la cantidad de gente que me para. Muchas veces me para la gente, pero ahora hay como una gran efusividad. Viene muchísimo a sacarse fotos conmigo, los niños. ¿Le tiran datos? Mirá que vi a tal. Me tiran datos, me llenan datos todo el tiempo. Mirá que atrás de tal está tal y porque esto, 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 esto. Bueno, es divino, la verdad, el ir y de vuelta con la gente, lo que está pasando en la máscara. Aparte también, te estoy hablando que después de la pandemia, que están viniendo muchos artistas extranjeros. Entonces todos pueden estar ahí. Bueno. Y vos estás constantemente mirando a ver quién vino y en qué fecha y qué, ¿será o no será? Ese es otro tema de con la máscara, ¿no? Que, no sé, uno dice, no, no puede ser tal y nos hemos dado cuenta a medida que van pasando los programas. Que sí. Que cualquiera puede ser, o sea, como que no hay mucho límite. A veces te sorprenden de una forma. Mirá lo que pasó con Marta Sánchez, que, o sea, decís, vean si va a estar Marta Sánchez. A mí cuando decían, este, Sofí Rodríguez y Emil, decían Marta Sánchez, re seguro, yo decía, están en un culto. Estás locas. Claro. O sea, pues, sí, está Marta Sánchez. Marta Sánchez, de repente la Marta Sánchez. No solo, el otro día hablamos con los chiquillos, no solo por famosos, sino también por gente que, sí, qué va a hacer abajo de una máscara cantando. Bueno. Exacto. O sea, el programa, el formato tiene solo una regla que es el secretismo con respecto a las máscaras que no se puede saber quiénes son. Después, todo lo demás es como que da para dejar volar la imaginación y divertirse en el camino. Así que, bueno, nada. Si el oficio que agarraron ellos de imaginarse cosas, resulta alucinante. ¿Cómo agarraron para ahí? Como enganchan una cosa de otra y vos decís, ¿para dónde va? ¿Qué consumieron antes de venir? O sea, ¿qué consumieron antes de venir a usar la máscara? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va? Esa es una pregunta frecuente que me hacen el secretismo. Pero vos también. No es para menos. Gonzalo, vos también que estás ahí en tu casa, que ya sabés quién está abajo de la máscara. No, bien. Y escuchás el laburo de ellos. Decís vos, qué bien rumbeado que están o qué no. Qué locura. ¿Cómo se me hubiese ocurrido? No, pero a mí jamás se me hubiese ocurrido. Realmente admiro las cosas que se les ocurren, es increíble. Me encantó el rodillo del Fata en el programa anterior, que el Fata sacó una agenda iluminada. No, no, no. Una cosa. No, no, no. Tremendo. El Fata con la iluminada. No, no, no. Muy gracioso. Es todo un delirio. Aparte, les voy a contar algo que el Fata me va a matar, pero en realidad el Fata con la iluminada hizo el bricolaje él. Él se puso la casa a armar la iluminada. ¿En serio? Ay, no, no, no. Es lo que me ven, el Fata. Y entonces al otro día viene todo como todo emocionado. Y viene lo que lo ve. Y viene lo que hice. Tengo la iluminada. O sea, es igual, atrás de cámaras que lo que sale, lo que ven en el programa. Es así. Claro. Es un niño. Bueno, el otro día contó que estaba en Madrid. El viaje. Y creo que en España. Y mandó una foto de telas que había encontrado para hacerse los sacos. Un crack. ¿Qué podemos saber del programa de hoy? Ojo, Pato. Ojo, Pato. Ay, bueno, algo. Agarrenla. Sí, no, sí. No sabemos. Un adelanto. Agárrenla. Y una máscara invitada. Pará, pará, pará. Déjenme transar un poco. No puede ser tan malo de no dejarme contar nada. Nada. Nada de nada. Bueno, por lo menos, ¿cuántas máscaras son? ¿Cuántas parecidas? Para ver duelo, truelo, como la vez pasada. La semana pasada fue duelo y truelo, ¿no? Duelo y truelo. Duelo y truelo. Duelos y truelos. Cinco máscaras. Truelo. Truelo. Decime trigo. Sí, está lloviendo. Y truelo. Ahí va. Está lloviendo porque es truelo. Truelos. Truelos. Decime truelos. Pará, ¿y máscara invitada es hoy? ¿No se sabe? Ay, no puedo imaginar. No tengo la menor idea. Es más, a esta altura ya me olvidé. Se les olvidó todo. Te lo juro que me olvidé. Lo mejor que me puede pasar a mí es que tengo una memoria espantosa y es muy bueno para formar parte de la máscara. Para la vida. Para la vida. Para la vida. Para la vida. Es mejor olvidar. Es mejor olvidar. Ideal. Qué divino. Bueno, hoy. Hoy. Después de Telemundo de Ciencias Central. Pegadita a Telemundo. Invite. Invite. Nos esperamos hoy para saber quién es la máscara. Invite. Esta noche, imperdible. La máscara por la tele. No se lo puedan perder porque unas muy buenas músicas, buenos cantantes, buenos shows, todo bueno. Pero no van a saber quién es hasta el final. Exactamente. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Vamos a la pausa y ya venimos.